La Federación Salvadoreña de Fútbol, FESFUD, dio a conocer las sanciones de 13.726 y 3.294 dólares impuestas por la FIFA tras la actuación de la afición salvadoreña en los partidos frente a México y Honduras, respectivamente, en el Estadio Cucatlán. Los incidentes tienen que ver con agresiones de parte de los hinchas salvadoreños que lanzaron objetos a la cancha, sobre todo en las porterías, uso de rayos láser, insultos a los himnos nacionales de las selecciones rivales y, en general, por mantener un ambiente de irrespeto contra los jugadores contrincantes con lenguaje y expresiones ofensivas. Esta no es la primera vez que la FESFUD es multada por el comportamiento displicente y discriminativo de los aficionados salvadoreños. Ya por el último partido contra Estados Unidos, la FIFA había emitido una sanción de 32.488 dólares y la obligación de mantener a puerta cerrada del lado posterior de las porterías durante el próximo partido contra Jamaica. Para la prensa gráfica, Ernesto Amaya.